¿Quién es el portal? Sí, y este portal es para Corazón de Piedra. Corazón de Piedra, corazón, corazón de piedra. Corazón de Piedra, corazón, corazón de piedra. Y tu flechado viene a ablandar ese corazón de piedra. ¡Pablo! ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Hola, hola, hola. Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Me gusta su actitud, Pablo. Gracias. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Tengo 21 años. Estoy estudiando actualmente la carrera de comunicación. Y mis pasiones son el teatro, el baile, el canto, la música, me encanta. Como Serrat, mira, muchas cosas en común. Como yo, el teatro, amo el teatro. Oye, Pablo, ¿alguna vez has besado a alguien porque te da lástima? Jamás. Jamás, jamás. ¿Tú, Serrat? Yo sí. Yo sí. Yo sí. Oye, ¿qué es lo más feo que te ha hecho una mujer? Decirme que me es fiel y después enterarme por información ajena que no me fue fiel. Ok. Luis Fer, qué gusto verte. ¿Ya estás mejor de tu mano? Sí, ya íbamos, no lo puedo mover todavía. Se me olvidó que no podía comer carne de puerco. Ayer comí, lo tenía súper inflamado, pero pues ahí estamos moviéndolo. Ya está sanando. Sí, ya moviéndolo. Oye, amigo, yo te quiero preguntar algo. ¿Tú no tienes problemas que aquí en el programa digan que lo besó por lástima y que lo quiere por lástima y cosas así? Y allá afuera le manda regalitos, así, ay, te lo mandó tu amante y cosas así, sin que nadie se dé cuenta. ¿Tú no tienes problemas por eso? Luis Fer, ¿qué dijiste? ¿Te lo mandó quién? Ah, es que así decía una cartita, te lo mandó tu amante y cosas así, ¿no? Bueno, es algo que no me voy a meter tanto a fondo, pero tú no tienes problemas que con la persona que tú quieras salir... Yo creo que a Luis Fer le mandaron un regalo así, tu amante, yo creo, ¿no? Mira, no te voy a decir de más porque yo lo vi quien lo mandó y tú sabes qué regalo y a quién fue. ¿Tú no tienes problemas de que le mande regalos a otras personas? Realmente, si ella lo hace, por supuesto que tengo problemas, sin embargo, yo soy una persona segura de mí misma. Yo sé lo que valgo y yo sé que ella no necesita mandarle regalos a nadie más. Si sabes que vales mucho, no tendrías que estar aquí, amigo, pero pues échale ganas. Te iba a mandar un regalo por estas fiestas, Fernando, pero qué lástima que ya no. Que ahora ya no se puede mandar detalles en estas fiestas, ¿o cómo? Claro que se puede mandar regalos a toda la gente que tú quieras, pero... Tú lo malinterpretas, tú lo ves desde tu punto de vista, yo lo veo en otro punto. Bueno, pues... Pero como siempre, la semántica se malinterpreta y cada quien piensa lo que quiere pensar. El pez muere por su propia boca y poco a poco va a seguir cayendo. Ah, ok. Corro. Mira, la verdad es que Serrat viene aquí, se hace como que la muy dura y que según lo besó por lástima, cuando sabemos todo el mundo que sigue se enamorando de Juan Carlos, no lo niegues. Entonces... A ver, Rorrito, yo creo que como no veniste mucho al programa, o sea, como que no captaste la idea. Yo jamás estuve enamorada de Juan Carlos. Él nunca aceptó que está enamorado de mí, ¿sí? Y todos los detalles que le das... Entonces, ponte, ponte el corriente, ponte el corriente de lo que va pasando en los programas, Rorrito. Si tú no lo quieres ver, nosotros sí lo vemos. Oye, entonces, ¿qué te hace diferente a ti de Juan Carlos? Quiero que me digas. ¿Para qué ya lo puedo olvidar? La diferencia es que si con él no funciona, conmigo sí va a funcionar. Juan Carlos. No, solo le quiero agradecer a Luis Fernando porque sí no tenía firma, el regalo, pero sí decía que era el amor de su vida. O sea que, ¿vos estás seguro que fue ella? Mira, amigo, este... Lo único que te voy a decir es que te lo entregó alguien de producción. Yo vi y yo te dije que te lo mandó alguien de paquetería. Sí, me dijiste que me lo mandó. Es lo único que te voy a decir. No me dijiste que me lo mandó paquetería. ¿Cómo hay gente metiche? Gente no sean metiche, de verdad, de verdad. Enfóquense en su vida. O sea, fue o no fue? Escucha en su vida. Es lo que acabas de decir. Escucha en su vida. A ver, Serán, entonces... Enfócate en tu vida. Sí fue o no fue. Ahorita dices... A ver, mis expertos, ¿qué dicen? Mi príncipe de los sueños. Quiero enfocarme en el flechado. Hace un año, te voy a contar, Serrat, que hace un año que él tuvo una decepción de amor muy grande. Él está en busca del amor verdadero. Y creo que sería la persona ideal para llenar tu corazón. Juan Carlos Acosta. Pues realmente son muchas cosas las que tiene compatibles con Serrat, a lo que se dedica, a lo que le gusta, a lo que hace. Serrat, no es malo que tengas un corazón, como dicen ellos, de piedra. No creo que sea así. Creo que eres una mujer que no la han sabido amar, porque cuando realmente llegue la persona que te ame con sinceridad y como tú lo mereces, serás un tierno osito. ¡Ya, Marash! A mi hermana Serrat, veo la bola de cristal que aunque te perciban de carácter fuerte, la luna en Capricornio va a poner tus sentimientos a pie de flor. Así es que déjate apapachar, querer y aprecia a quien te busque. Te mando esta pulsera de los siete chakras para que se te abra los caminos ya en el amor. Gracias, Marash. Muy bien, Serrat. Yo quiero decir una última cosa. Espérame, antes de levantar este portal, Javi, predice, ¿tienes algo que decirles? Mira, esto es muy claro y lo voy a decir así. Numerológicamente ya hice un estudio. Tenemos acá que Serrat es un número 8. Perdón, el 8 significa que es el infinito, tiene la capacidad de decir las cosas como son, toma tranquilidad y cuando ama, ama de verdad. Pero encontramos a Pablo que es un número 7 y es demasiado fuerte, es demasiado sensible y en el amor puede tener muchos problemas para dar porque es ambicioso. Y como es ambicioso, no hay una compatibilidad. Y esa compatibilidad entre los dos, para que lo sepa Serrat, no es la persona para mí que pueda dar lo que tú quieres. Y además, me voy a ir a lo último, a lo último. Encontramos que acá hay una situación de amor que tienes que solucionar primero. Porque sí. Javi, Javi. Juan Carlos, ¿qué número sería? Mira, a Juan Carlos yo lo tengo en el número 1. Es un hombre de proyección, es líder, se da el importante, se hace el importante, pero la situación es que también tiene que dar mucho porque sí están pegados los dos, muy pegaditos. Ahí está. Ese es el 10, pero bueno, te referías al 1. Dijo el número 1. El 1. Ya, levantamos este portátil. Yo, Serrat, quiero decir una última cosa. Antes, jamás me han gustado las chicas sencillas, siempre me han gustado los retos. Tú me pareces una persona muy guapa e increíblemente interesante para conocer. Muy bien. Pues este es el momento en el que los amorosos se encuentran. Pablo, frente a Serrat. Pablo, dijiste que tienes 21 años, ¿verdad? A mí me gusta que sean un poquito más mayores que yo. Entonces, me parece que sería ilusionarte a lo tonto. Y tú sabes que soy muy sincera y si algo no me agrada, simplemente digo que no. Así que, gracias por venir. Pues bueno, tenemos un bateado, señores. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Oye, Serrat, si eres tan sincera, yo te pregunto, ¿sí le diste tú ese regalo a Juan Pablo? Claro, le he entregado varios regalitos a varias personas de aquí. No, nada más quería saber. Oye, Rorro, y si te necesitas poner al día, puedes ver los programas en YouTube. Sí. Pues bueno, me llevo a mi bateado. Vamos, Pablito. Gracias, Pablo. Juan Carlos, Juan Carlos, como ella te dio un regalo, espero que tú le hayas dado uno igual a ella de caballerosidad. ¿Va que va? Yo ni sabía, o sea, me enteré por vos. ¿Vos me das fe que si el regalo fue de ella? Espero que mañana le regreses un regalo. ¿Vos das fe que el regalo es de ella? Sí, claro, claro, ¿va que va? Mira, yo soy de dar y no necesito recibir algo. Yo lo doy simplemente con el corazón. Y si quieren darme un detalle, adelante. Y si no, no lo hago con la intención de que quiero que me den. Era súper sincera y qué falló. Pero Zerat sigue aquí ya buscando el amor. Vamos a ver si recibe o no regalos en esta Navidad. Sí, claro que sí. Y creo que no se ha portado tan bien. Yo creo que no va a recibir regalos por parte de Santa, por lo menos. Por lo menos, no, de Santa no creo. Por sinceridad no merezco todo regalo. No te has portado, bueno, por sinceridad a lo mejor. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.